hola a todos bienvenidos al canal de Konya a este día viernes quinto y último día como estar utilizando este team de Asilgor como vemos acá abajo Asilgor con Psychic Spam y Among Us, Polly y Hydreigon mientras vamos a poner una canción cuál es una que nunca pongo vamos con Lisandre la canción de Lisandre igual me parece mucho mejor en X&Y que acá pero bueno vamos con esa 1642 de rating y empezamos como los 1530 cuando empezamos el lunes así que creo que más que en resultado por lo menos más que demostrado que este team va bastante bien me gusta mucho vamos a ver qué tal qué tal terminamos el día de hoy si encontramos a alguien recuerden como siempre lo dije toda la semana mañana mañana espero que estén preparados porque mañana hay un bien season acá en argentina pueden ver el evento en Liga FanCrossPokémon o en Pokémon Vengece Argentina el grupo de Facebook más que recomendado si siguen mejor dicho si están interesados en saber sobre toda la movida de VGC en Argentina más que recomendado que estén en esos grupos porque siempre están todas las noticias todo lo que ponemos también está la Liga Nacional Argentina otro grupo de Facebook al cual les recomiendo que entren si se interesa porque tenemos un par de ligas amistosas de VGC así que si les interesa empezar a jugar un poco VGC si se siente más nuevito capaz se siente que no están a la altura de jugar las grandes nombres que pueden llegar a encontrarse ese definitivamente ese es su lugar bien vamos a tener que escanear el codito QR ya que no encuentra a nadie ahí vamos voy a hacer esto porque tengo miles de cables entonces en río siempre bien que ha dicho Lysandre no? si Lysandre, tengo que sacar de más canciones que me faltan sobre todo la de Unova porque los hálcules están Unova a VGC siempre me gusta mucho me gusta mucho cuando el aspecto de Reign es para defender a Echao no le jugamos a este muchacho ya Echao si, le jugué el miércoles no? si si es el mismo team Chai, San Blasifaron, Creceria, Landoro Lele y Snola este fue el cuando tiré el palito antes que me evolucione el Charizard dios bueno chiqui, fui Metaro, Hydreigon, Among Us, Poli solamente para cambiar un poco la cosa voy a salir con él y hacer un 3 team a ver que tal nos la bancamos voy a traer a Poli porque me parece muy bueno y voy a traer a Metaros osea que no voy a traer a Hydreigon esta vez recordemos que la otra vez Hydreigon le metió un Zeta violento al Crecelia y se murió lo cual estuvo muy bueno pero esto es como si lo pensara más en un VO3 digo bueno, gané el VO1 pero ahora si mi oponente se acuerda esto es crecería como un game 2 y entonces hay que ver como se adapta mi oponente a esto yo creo que puede no traer a Crecelia y por lo tanto no voy a traer a Hydreigon así que veamos que salís Chely salí Blasepharon de vuelta no, Chely Lando me encanta porque yo tengo a Selgor lo único malo es que puedo ya no meter a Blasepharon por en el slot que yo tire Final Gambit aunque también podría aunque también podría bueno, el Andrus tiene Rockslide eso me jodería pero tranquilamente puedo tirarle Acid Spray más Psychic a algo acá y matarlo sobre todo teniendo en cuenta que no me hace falta tanto el el Final Gambit debido a que el Blasepharon es Sash entonces Asid Spray sería una mucho mejor opción vamos a ir con Psychic y Asid Spray ambos a este Charizard que el Charizard se hace Mega así que eso casi que asegura que se va que va a estar atacando a ver, veamos si tiro Protect voy a pasar mal ok, no tiro Protect ninguno de los dos así que, chau Charizard ¿por qué toco el Charizard? porque no puede renovar el Sol y yo tengo a Poli todo atrás chau a ver que estoy solando Rockslide calculo si le evade ahora me acuerdo le evadimos como 3 Hitwaves otra vez y me baja mucho pero no lo mata y eso es muy bueno porque ahora puedo tirar de vuelta Asid Spray más Psychic y entre Cresselia va a ser capacidad de Trick Room y eso no me gusta sobre todo si tenía Snorlax atrás es muy rido voy a tirar las Asid Spray y saca a Landrus, ¿no? pues si tira Protect va a quedar el Solandrus en Trick Room medio incómodo perdón si voy a irle con los dos al Lando es un poco muy obvio eso no me convence ah, por eso le dan ancor a Landrus no, bueno me quedé sin tiempo voy a hacer esta jugada igual pero ancor a Landrus hubiera sido buena opción what? que pijan pero yo soy más rápido te vas a morir hasta puedo ancorear al Cresselia en ah, capaz si esa salvez la aguanta no la aguanta aparte lo mejor es que pueda ancorear al al Cresselia en en Helpie Hand ahora cree que a Snorlax sí así que ve eso lo siguiente voy a sacar a Lele meter a Polly y voy a darle ancor a ese Cresselia podré tirar a Sin Spray al Snorlax eso serviría mucho pero voy a jugar el Endgame de de Perisong y aparte si tira a Bellidram el Snorlax lo puedo ancorear ah ah, pará si el si el Cresselia es Mentaler lo puedo ancorear a ver lo pienso ah, capaz me equivoqué a ver si es Mentaler o si es Z-Tricrum también tiro a Tricrum, sí pero es Z-Tricrum o Tricrum solito esa es la pregunta ah, pará, claro, no ok, tiro que el pijá porque está ancoreado ok, perfecto entonces ahora sí Perisong y ancor al Snorlax para ancorearlo en Bellidram y ya está Cresselia está bloqueado en Helping Hand no puede hacer más nada ah, no lo hacía el ancorio en Bellidram que grande hace el Lord y Perisong mis oponentes su oponentes están bloqueados en Koso en un ataque que no hacen daño así que ni siquiera tengo que pro-protect perfecto perfecto ahora se van a tirar Skull Skull a Six Prey y los dos al Cresselia el ancor de Cresselia se acaba antes que el ancor de Snorlax entonces igual mi oponente va a fritear y está perfecto pobre ya ha sufrido dos veces hace dolor no sé, igual creo que la jugué más que bien o sea creo que Cresselia en vez de que el pejante debería ir ido por Trick Room esa fue ese fue un error grave mi oponente me parece pero el resto creo que nos manejamos súper bien y de vuelta no trajo no trajo a Balecephalon esta vez si trajo a a Snorlax creo que mi oponente se adaptó un poquito a lo que fue nuestro nuestro combate nuestro game 1 del día miércoles pero hace dolor fue muy fuerte vamos con Gladion esa ruta no juego con la de Gladion así que bien bien que más para decir esa pelea no mucho por un momento si Lando nos aguantaba el Psychic y menos 2 técnicamente menos 1 si era Sol Best eso me dio un poquito de de miedo pero sacando eso creo que estuvo bastante bien ok tenemos Rain acá con Kanga B-Sharp B-Sharp que supongo que no sirve mucho pero es muy bueno Lando y Zapdos como le ganó Rain con este team para Mungus con Astelgor mejor dicho si Astelgor definitivamente la jugada acá Astelgor es más rápido que Ludicolo en Rain Reinas no en Swift Swing meterlos acá es bueno no sé si mato de una a Villar con un Stapain Tantrum y Hydreigon no le hace mucho a Villar tampoco podría traer a Polly podría traer a Mungus también para soportar a Metagross sobre todo para redirigir los Sacker Punches de B-Sharp o Knockoff también el tema es que hay Lando Lando con Earthquake si me jodería a Metagross pero puedo traer Spore con la Mungus voy a tratar de ir con la Mungus si metelo a Mungus para la última pelea de esta semana en este team vamos a ver qué tal sale ni Ludicolo ni Pelliper tiene más Speed que que más Speed no perdón más HP que hace el lugar así que el Final Gambit es seguro el tema es si el Pelliper es Sash porque podría Tailwind y eso sería bastante malo si Ludicolo y Pelliper vamos a ver así que yo creo que es mucho más importante penear a una Tailwind que matar a Ludicolo acá porque aparte ni siquiera puede traer Fake porque estamos en Psychic Terrain así que voy a ir por Acid Spray y Psychic los 2 al Polito ah no para si me tira Hydro Vortex a Lele me me arruinaría esa jugada pero realmente no quiero que este Tailwind porque le voy a pasar mal en Tailwind ok podrían correr no, para lo pueden correr el Pelliper en Tailwind si llega a hacer eso pero no es que Asagor no se le diga este turno es lo malo ok es un tanto jugado pero voy a hacer esto tratar de evitar que Pelliper no se te de Tailwind acá pero todo depende de lo que haya hecho Ludicolo ahí está acá el Vortex si fue Lele si fue Lele mala mía aparte no sabía si era Salvesto o Zetamu tampoco porque Salvesto se usa Ludicolo todavía a Selvor, a Selvor, a Selvor no Lele ah no, no pude engañar a mi oponente con esto Hurricane creo que vivo Hurricane creo que vivo Hurricane porque tengo el pool de defensa especial si me confunde y ya Final Gambit no mata a Ludicolo o sea que yo es Hurricane o sea que Final Gambit a Ludicolo y Psychic a Pelliper era extremadamente una jugada buena ahora estoy en problemas si estoy en muchos problemas elegí mal básicamente ah y Final Gambit y sabe que era la jugada correcta creí que era muy obvio me parece que lo iba a ver eso bueno bueno Omega y el truso en Headboot hacia Ludicolo mientras Anchoreo al Pelliper en Hurricane más que nada para que no tire Trailwind pero no sé si aguanto un Hydropump en Rain de Ludicolo con este Meta-Gross y a Mungus no puedo reelegir los Rage Poder a Ludicolo pues tipo planta a Ludicolo aparte estoy confundido ok al menos eso sabe bien bien miséa una para mi chau Ludie y a ver que es este Peliper calculo que Hurricane va de vuelta a Salibor acá si pero bueno pero bueno acá eh puedo tirar ese en Headboot al Peliper y matarlo mientras que a Mungus lo tiras por a lo que sea que entre al lado aunque si es un Landorus no está bueno que tiene a Kanga, Bisharp, Sados o Landorus es Bisharp ok entonces voy a proteger el Headboot al Peliper y meteres por el Bisharp creo que Bisharp de Knockoff no me mata meterlos ok Peliper, crítico, creo que el crítico no importó ahí bien Knockoff Metagross bien lo aguantamos y el Spore me va a ayudar acá es Life Orb por cierto ok, que te queda atrás Zapdos Kangaskhan o Landorus Kangaskhan y estamos en Saki Terrain así que no puede tirarme ni Fake Out ni Sucker Punch y si no tiene Protect mejor todavía no, Bisharp tiene que dormir un turno asegurado todavía así que no me comí a atacar a Bisharp este turno me comí más a atacar al Kangaskhan con 6 Headboot más Rage Power Rage Power me va a redirigir cualquier ataque que me quiera tirar al Kangaskhan acá y mientras el Kangaskhan no tenga Protect acá le puedo pegar un muy fuerte St. Headboot ok, no tira Protect Calcula no lo tiene St. Headboot puede flincharlo también pero me importa más el daño acá y si lo flinché así que podría retirar al Spore ah ok acá voy a tirar el Stomping Tantrum al Bisharp y Rage Power de vuelta porque el Bisharp me hace más daño que que coso, que Kangaskhan y aparte a Mungo no toca a Bisharp porque tengo Slash Bomb nada más y creo que esa guitarra que es solo turno ahhh por lo que me ha matado a Kangaskhan es que tiene el Low Kick acá el Kangaskhan no, Double Edge capaz se muere solito para, para, capaz el Rico no lleva ay, por 6 HP no va a activar la Berry y no se muere pero lo cual la Rain se va el de Rain creo que voy a insistir con el Stomping Tantrum al Bisharp y nuevamente Rage Power podría proteger con Meta si dirá el Spore al Bisharp de vuelta pero creo que mi oponente creo que es algo que mi oponente vendría a ver o sea es un oponente de rating alto así que creo que mi jugada más segura es esto Stomping Tantrum perfecto no, no, no tiene que tirar Stomping Tantrum ahí mi oponente pero no, me mata porque no active la Berry eso es lo que más me jode si Kangaskhan se moría ahí no, Kangaskhan se no importaba el tema es que necesitaba activar la Berry y la Mungus ahí porque si te da la Berry el knockoff primero todo me saca menos porque ya no tengo ítem y segundo lo sobreviví o sea que puede tirar Rage Power de vuelta ahí ahora ya no tengo chance o sea si así tengo chance si predigo perfecto cada Sucker Punch pero no ahora tengo chance lo estoy protegiendo lo estoy protegiendo hasta que no no igual no queda con que uno tiene Sucker Punch y otro en ataque y ya está si ¿ves? quiero activar la Berry a Mungus ¿sabes? obviamente no activo porque no llego al daño pero encima si a Mungus vivía otro turno o sea que si si llegaba a poder redirigir otro ataque de Villa se moría con su propia Life Orb que lástima que lástima que lástima que quedó tan cerca pero bueno pasa también yo me equivoqué o sea en vez de quejarse por Hax en este caso que no ni siquiera si es Hax o no pero podría haber elegido mejor el turno 1 Final Gambit al al Ludicolo y Psychic al Pelipper era una obviamente o sea era mejor jugada saliendo lo que pasó creo que no sé si haría la misma jugada de vuelta si si me toca de vuelta o sea más que si es un video 3 aparte también creo que cambiaría mucho la jugada pero bueno ya está se gana y se pierde bien entonces esto es todo por el día de hoy también por esta semana espero que hayan disfrutado este team muy recomendable por cierto porque realmente creo que tuvo muy buenos resultados y casi le ganamos una 1700 así que imagínense que el team es bueno y como siempre como siempre pero como les dije todo esta semana mañana es mi season si están interesados en ir vengan y nos vemos el lunes que viene con algún algún team nuevo para ver si podemos ir mejorando este ranking que por fin subimos un poco el ranking en lo que va este año veníamos medio abajo pero por cierto mejoró un poquito nada más nos vemos el lunes que viene hasta la próxima vamos a ver